Desde la jungla, perro, la, directamente, directamente, dona Donido, el ladino, alo quitando, directamente, grido el pergamino Soy los veteranos pa' que entiendan el instinto Te mostran la cama, el microfono de la corrección Esto es sencillo, bien flow, bruce como agua del nido Magia del nido, acción somática, latitud de victoria Ley en la historia, ley en la historia Esto juega limpio, duro como tron Por gritar es gran lata, así en los míos He despierto en el juego, jugo para el incierto Y los malos pensamientos desde barata Y los malos pensamientos desde barata No, no, desde el universo para vos campeón Un flow espeso a bando En la mejor ocasión En la mejor ocasión Elegante, elegante, duenas pa' delante Me gusta que a decir, bro, lo que está Vida de la titi Bien, bien Soy el fuego que consume el tabaco Quemándolo en pura las calderas Bien, bien El alcaldeño Bien, bien Argentina siempre despierta Bien, bien Me despierto Yo me despierto Despierta como lo que somos Desde yo entre sueños de energía De oro, un producto de tu entorno La mayoría es fuera La energía positiva que fluye mi corazón Tira por la sangre el ritmo Real liga, flow Acá distintos remontando Vamos expresando, vamos batirando, contando Te mando para arriba Ahora sí, mabota Ven lo debo Ya te bendiste, amigo Yo 10% Despierto Bendecido por la otra mamía 100% rancho estenda Rancho dorado Real liga, tenando